Este Héctor Hernández, Swin Navarica, Favela, cuidado. A lo largo del encuentro, vamos a ver cómo le va hoy, te dejo ahí jugar. Al robo de base. Al robo de base. Encuentro, vamos a ver cómo le va hoy, te dejo ahí jugar. Al robo de base. En 2018 pasó a los generales de Durango. Nada más y nada menos que Jesús Arredondo. ¡Ténale! Porque si no... Nada menos que Camacho, que ahí está dentro del terreno de juego. Allá va... ¡Qué pedazo de jugadores aquí adentro! Sí, de frente al pitcher, Edgar Torres, toma a segunda, un out, a primera. Harris, el extranjero, y el jardín central, Alejandro González. Y eso porque... Fue fundamental los más meses del juego de ayer. Y hoy ya tiene imparable y carrera robada. Y aquí se va a acabar el inning, por cierto, los diablo... El ojo, y ahí está. Atrás a Figueroa. A ver, si hay chance, Malfigui, Malfigui, le llevó a la pelota. ¡A ver, si hay chance, Malfigui, 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 Malfigui... Lo que pasó ayer en el juego ha rodado y es suficiente para que la pelota vaya de hit. Y venga la carrera número dos del equipo de los... Y venga la carrera número dos del equipo de los diálogos. Miguel Ojeda con... Con... Que ojo, no estamos en contra, pero sí, yo creo que a veces hay que quitar... Línea por la segunda, buen trabajo de Omar Mesa. Gran contacto de Rigoberto, mejor... Ya se activa el bullpen de los bélicos. El lanzamiento... En la L... Allá va el batazo, pero... El lanzamiento hacia el plato, allá va el batazo, es profundo, por el jardín izquierdo, truena la pelota, es profundo, por el jardín izquierdo, truena la pelota. Ureña, le pone número... Está listo el zurdo, lanzamiento al plato, lo abanica, va el tiro hacia la segunda base y lo van a esperar. El batazo por Tuno no ha llegado. El batazo por Tuno, ahora de Ureña, va Camacho, pisa el tiro, a tercera. Dos y dos, ponche para Osiel Flores. A Ricardo Valenzuela, swing, se va Ricardo Valenzuela y ya lo van a atrapar. 0 y dos, el roletazo complicado, Samar Leiva, se da la media vuelta. Ahora imagínese... Lo alto que lo hace. Se descuelga, se aplica. Contacto por parte de Samar Leiva, mejor lo... Desde luego. La pelota va para atrás, la pelota va para atrás y la pelota... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hum run por parte de Jorge Bronco Cantú por todo el jardín! Rodado. Corta la pelota. Yo lo haré. Ford, la pelota va para atrás.